Buenos días a todos, nuevamente con ustedes, soy el Padre Gustavo Montoya Reyes. Hoy viernes 10 de julio, Jesús ahora nos comparte la cruz del reino de los cielos. Vamos escuchando el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, los versos del 16 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que perseveré hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Si Jesús nos comparte su gloria, ayer jueves, también nos comparte su cruz, hoy viernes, la persecución y el martirio. La situación de los discípulos misioneros es verdaderamente desafiante. Viven y evangelizan en un medio hostil. Puesto que la predicación de la justicia del reino toca profíticamente las fibras de los intereses de la sociedad injusta, como respuesta también se recibirá el ataque furioso por parte de aquellos que no están interesados en perder sus privilegios y seguir en su injusticia. El versículo 16 nos coloca primero frente a la difícil situación que van a encontrar los discípulos misioneros de Jesús, la cual es semejante a la desproporción que hay entre el lobo y la oveja. Como respuesta, los discípulos misioneros deberán tener la sagacidad, inteligencia de la serpiente, precavidos como las serpientes y la sencillez de la paloma. A partir del versículo 17 se pasa de la página de la amenaza y se abre a la realidad de la persecución y el martirio. Los llevarán, los azotarán, se levantarán y los matarán. Los odiarán y cuando los persigan. Los discípulos misioneros serán tratados en algunas partes como delincuentes o como subversores del orden establecido y esto incomoda notablemente. Jesús enumera los diversos ámbitos de la persecución y muestra cómo transformar la adversidad en oportunidad para anunciar con mayor eficacia el Evangelio. Primero, los llevarán a los tribunales. Se está haciendo referencia a algunos tribunales locales que existían, pero también el castigo que se les propinaba en la sinagoga a los judíos disolutos. Segundo, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. No sólo ante el mundo judío, sino también ante los paganos serán llevados los discípulos misioneros por mi causa. Pero ellos, guiados por el Maestro, saben transformar la adversidad en gran oportunidad. Después de presentar los dos primeros ámbitos, Jesús hace una pausa para decir qué hacer cuando los entreguen. No se preocupen por lo que van a decir. El discípulo misionero que entró con todo su ser a sembrar la semilla del reino en el campo conflictivo del mundo, debe confiar en el dueño del reino, que es el Padre Celestial. Él le dará su ayuda especial a través de su espíritu. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. La tensión se infiltrará hasta el seno de la familia. Se denunciarán unos a otros e incluso llegarán hasta lo peor. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Pero el odio generalizado también será ocasión para sacar la perla del tesoro del corazón. El que persevera hasta el fin, se salvará. Cuando los persigan a una ciudad, huyan a otra. El discípulo misionero no debe exponerse inútilmente. No es así como se hace un mártir. La vida es un gran valor incalculable que no vale la pena perder. Por eso se aconseja la fuga. Hay que hacerlo sin acongojarse, porque el Hijo del Hombre es el Señor de la historia. ¿Qué debe tener en mente el discípulo misionero de Jesús cuando se presente la persecución y el martirio? Mañana sábado lo meditaremos. Que pase bonita tarde.